Hola a todos Quería deciros que continuaré una temporada más defendiendo los colores de este club Estoy muy feliz por ello, muy ilusionada y con muchas ganas de comenzar la nueva temporada Ya que tenemos un reto muy bonito por delante para seguir escribiendo la historia Que es jugar la semifinal que dejamos pendiente de la Copa de la Reina Y nada, quería aprovechar este momento para mandarle un mensaje a la afición Y decirles que sigan apoyándonos como lo han hecho hasta ahora Que sigan creyendo en nosotras, que nos dejaremos todo en el campo Y que seguiremos progresando y mejorando en todos los aspectos Y nada, que nos vemos pronto, que espero que disfrutéis del verano y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!